Hoy les vengo a hablar de Ionic, cuándo y por qué, a mi gusto y a mi forma de ver, se debería usar o se puede usar Ionic en distintos proyectos. Y también hablar de algunos mitos y verdades que han ido surgiendo alrededor de esta tecnología, porque la verdad es que a medida que fuimos avanzando y que la tecnología se fue desarrollando y haciendo conocida de alguna manera, también se fue creando como una comunidad positiva y una negativa alrededor de lo que es Ionic, ¿no? Entonces, me gustaría también que charlemos sobre eso, de que charlemos, de que, o sea, contarles un poco de por qué se generó esto y cómo podemos evitarlo o qué formas hubo en algún momento o qué hizo Ionic para contrarrestar también un poco esta mala fama o buena fama que se le fue dando, ¿sí? Antes que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Martín Pastore. Soy Full Stack en Distillery. Estoy trabajando junto con Lucas justamente ahora. Y de paso, ya que estoy, les agradezco por invitarme y también por apoyar el evento a la gente de Distillery. Soy coorganizador de la RIAG Córdoba y acá va el primer chivo del día. Tenemos una banda de eventos. Estamos haciendo workshops y un montón de cosas para toda la gente que quiera aprender RIAG o que quiera mejorar o que quiera empezar un poco a meterse en este mundo. Tenemos un Discord para el que la gente pueda hablar y demás. Y además también tengo un podcast que se llama No lo testeamos junto con dos amigos en el cual hablamos un poco de todo lo que es el mundo IT, de cómo empezamos, algunos consejos para la gente que recién arranca, distintas cosas. La verdad que está bastante bueno. Es súper descontracturado y tiene por ahí buena información según el feedback que nos fueron dando. Así que si tienen ganas lo pueden aprovechar. Pero bueno, sin más dilaciones, básicamente voy a empezar la charla con esta pregunta que de alguna manera fue la pregunta que yo me hice o con la que yo arranqué en el rubro de, cuando empecé a investigar de Ionic, ¿no? O sea, en algún momento me acuerdo que recién arrancaba, estaba haciendo Backbone, aprendiendo RIAG, algunas cosas. Me habían enseñado Angular 1. Y me acuerdo que lo primero que se me ocurrió en un momento, como típica persona curiosa, fue preguntarle a Sam Google cómo hacer una app para Zelu con Javascript. Así, tal cual como la ven a la pregunta, fue como yo la googleé. Y me acuerdo que cuando vi la lista de resultados, había varios, varias alternativas. Una era PhoneGap, no me acuerdo, hay varias de esas. Pero entre ellas había una que era como la más destacada y que mucha gente como que repetía, que era Ionic, ¿sí? Ionic en ese momento estaba en su versión 1. Entonces, entré como a darle un poco de vuelta, empecé a ver un poco la tecnología en sí, empecé a meterme en la comunidad, en los foros y vi que había mucho soporte, que había mucho apoyo, que estaba realmente creciendo, creciendo mucho la comunidad, que estaba creciendo mucho la tecnología. Y sobre todo lo que vi, que no veía en las otras, es que había un plan. O sea, Ionic en ese momento tenía un plan de crecimiento, estaba pensado como para progresar en el futuro. Entonces, bueno, empecé a meterle un poco más de ganas, empecé a estudiar un poco más a Ionic y demás. Y fui a contarles a mis amigos que había descubierto esta tecnología, que me estaba gustando, que estaba implementándola en un pequeño portal que estaba haciendo de noticias y demás para poder visualizarla desde un teléfono y demás. Entonces, fui a contarles a mis amigos y recibí respuestas como las siguientes, que es básicamente la primera impresión que tiene la gente cuando alguien le viene a hablar de Ionic. Esto es de una historia que subí hace un par de días a Instagram, donde contaba que iba a ser esta charla. Y dos amigos me respondieron diciéndome que nunca usarían Ionic porque es horrible o porque no les gusta o porque no es una buena tecnología y demás. Y ahí me di cuenta que un poco esta charla también es necesaria en el punto en el que nosotros no tenemos un real concepto de lo que es Ionic. No sabemos cuándo aplicarlo, no sabemos cuándo es bueno y cuándo es malo. Tampoco me di cuenta que no hay un fundamento tampoco de por qué se está diciendo que la tecnología es mala. Nadie te dice Ionic es malo por esto, por esto, por esto y por esto. Te dicen Ionic es malo porque es malo o Ionic es malo porque es horrible o Ionic es malo por tal cosa que no tiene sentido o que no da la oportunidad que vos digas, bueno, mira, no, en realidad tiene esto, tiene estas cosas buenas. Entonces, nada, me parece que la primera impresión por ahí que uno se lleva de Ionic es mala, pero es mala por el contexto en el que está desarrollado, ¿no? Entonces, la idea es ir desmitificando un poco esto y para eso les tengo que explicar primero qué es Ionic, ¿sí? O sea, ¿qué es Ionic? ¿Cuál es el concepto básico? Bueno, Ionic es básicamente una herramienta UI que nos permite a nosotros desarrollar aplicaciones mobile, desktop, PWAs o web con HTML, JavaScript y CSS, ¿sí? Y ahí es donde está lo loco, que nosotros con solamente tecnologías web podemos hacer cualquier, para cualquier plataforma, básicamente, ¿sí? Hoy se puede integrar con muchos otros frameworks, como por ejemplo React, como por ejemplo Angular, pero el concepto sigue siendo o la base sigue siendo la misma. Es, creo que hoy es uno de los que mejor aceitado tiene el tema del cross-platform, ¿sí? Entonces, ahora me imagino que ustedes me preguntarán, ¿mobile, desktop, con React, cómo haces? O, bueno, con React, con Angular, con cualquier tecnología web, ¿cómo haces? Bueno, el concepto es bastante simple. En el caso de mobile, que es lo que voy a hablar primero y para lo que está enfocado esta charla, entonces no me voy a ir mucho por el lado de desktop, pero el concepto es bastante simple. Ionic usa de base navegador WebViews, ¿sí? Para renderizar aplicaciones en dispositivos mobile, aplicaciones como Type. No es que vos estás levantando un navegador con una web, o sea, no es que vos te está abriendo un Chrome, te está abriendo un Safari, te está abriendo una Opera. Básicamente lo que está haciendo es abrirte una aplicación nativa, un IPA, un APK, con tu aplicación hecha con tecnologías web. ¿Cómo funciona esto? Básicamente funciona, no sé si alguna vez, creo que el ejemplo más práctico que tengo siempre es, si alguna vez entraron a Twitter o entraron a Instagram y vieron, por ejemplo, una de esas publicaciones promocionadas, que les suele decir, no sé, por ejemplo, tenés 30% de descuenta en zapatillas entrando en este link. Y ustedes entran en ese link, hacen clic, ¿y qué es lo primero que abre? No les abre el Chrome, no les abre el Safari, no les abre Opera, no les abre otra cosa. Tampoco se abre, tampoco es que va a un tuit o algo en particular. Sino lo que hace es como que se despliega una pantalla, por lo menos en Android, una pantalla completa que tiene una URL arriba, tiene un signo de recargar y un signo de compartir y nada más, ¿sí? Y, bueno, eso básicamente es un WebView. Es, en pocas palabras, un navegador, un pequeño browser que se abre dentro de una aplicación, dentro de una aplicación nativa, dentro de una aplicación mobile. Y, bueno, y digo pequeño en realidad porque es, no sé, porque la aplicación por sí es chica, pero en realidad es full screen. ¿Para qué se usan los WebView? Los WebView, como dije, se usa para enviar sitios web, pero a la vez también se pueden usar de diferentes maneras. Mucha gente, por ejemplo, los usa, o sea, muchas, perdón, proveedores de anuncios, como por ejemplo Google Ads, todas estas aplicaciones, usan WebView. Entonces, lo que ustedes están viendo en realidad no es una parte del navegador en sí, sino lo que están viendo es una pequeña, un pequeño, perdón, no están viendo la aplicación en sí. Lo que están viendo es un pequeño browser que se abrió en la aplicación y que tiene algo particular que está linkeado a una URL, ¿sí? Entonces, eso a nosotros lo que nos permite es crear nuestro sitio web, por así decirlo, llevarlo a una aplicación y que el día de mañana puedas bajar de una store, como la App Store, como la Play Store, sin problema, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, también se suele usar cuando uno necesita, no sé, por ejemplo, vos querés traerte, tenés un sitio web con términos y condiciones. Y decís, no necesito crear el sitio web o no necesito, perdón, crear la pantalla de términos y condiciones en mi aplicación porque en realidad yo lo tengo en la web y es duplicado y no tiene sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Prefiero embeber un pedazo de sitio web y listo y me ahorro todo el problema de crear esa vista. Bueno, básicamente es por esto. Seguramente si hay desarrolladores Android o iOS acá se deben estar comiendo los dedos y me deben querer matar, pero para los desarrolladores web esto nos solucionó un poco la vida, nos salvó de poder empezar en el mundo mobile sin la necesidad de aprender justamente tecnologías nativas. Entonces, justamente como decía, los desarrolladores nativos deben venir acá, deben querer comerme vivo, digamos. Pero bueno, la pregunta o lo típico que uno se suele plantear cuando alguien te habla de WebView, de browsers, de demás, es esto no es nativo, en realidad es una mentira. Y sí, en realidad es como una pequeña mentira, es como una pequeña fachada, por así decirlo, donde Ionic te está mostrando un sitio embebido. O sea, una pequeña porción, una web full screen en tu aplicación. Entonces, cuando empezamos a hablar de web, me pueden decir, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero hacer uso del acelerómetro? O quiero hacer uso del GPS. O quiero hacer uso del giroscopio. Que son cosas que el GPS sí, pero el resto no las tenemos en la compu porque no andamos con la compu reboleándola para todos lados. Lo más probable es que la respuesta sea, che, no se puede usar. O el Bluetooth ponele. Lo más normal es que uno diga, che, ¿y esto cómo lo uso? Si estoy en una aplicación nativa con código Hascript. Bueno, otro de los conceptos más básicos de Ionic es que básicamente funciona en base a plugins. ¿Sí? O sea, vos tenés plugins hechos en código nativo que están hechos ya de por sí por Ionic, por la misma empresa que desarrolla Ionic, para comunicarte con las partes nativas de la aplicación. De esa manera podemos acceder al GPS, al giroscopio, al acelerómetro, al Bluetooth, a la linterna, a cualquier parte del dispositivo que querramos. Se puede acceder por medio de esos plugins. Hay muchos plugins que están desarrollados por Ionic como tal y hay muchos plugins que están desarrollados por la comunidad. Por ejemplo, ahora con la salida de Capacitor, que es la, antes Ionic usaba Córdoba y estaba como, tenía muchos plugins de la misma gente que hace Córdoba, que es Apache, para los que lo conozcan. Y tenía muchos plugins desarrollados por Córdoba. Ahora Ionic migró de Córdoba a Capacitor, que es un sistema propio, básicamente que es el que hace el compilado en el APK, el que genera este wrapper del WebView. Y ellos tienen muchos plugins propios, pero también le están dando mucha cabida a lo que es el open source, porque ya de por sí Ionic y Capacitor son open source. Le está dando mucha cabida al open source dejando que la comunidad genere sus propios plugins. Algunos de los plugins que tenemos hoy, por ejemplo, vigentes en Capacitor son el single sign-on, el login de Facebook, la OAuth 2, el fingerprint, todo lo que es Firebase, Twitter, el Google Sign-in, el Face ID. O sea, y hay muchos más. Entonces, estos son hechos por la comunidad, gente que sabe de nativo, generó el puente entre Javascript y Android, perdón, y Android y iOS en nativo, y puso los plugins a disposición de la gente. Estos son configurables, son súper prácticos, en general se hace bastante rápido, así que está muy bueno. En ese sentido está muy bueno lo que se puede hacer con plugins. También, algo de lo que le quería hablar en algún punto son un poco las tendencias. Básicamente, no porque venga a pelear con la gente que hace Kotlin o con la gente que hace Swift, porque me parece que no tiene sentido y que ellos realmente lo que hacen es muy potente y tiene mucha validez. No hay ninguna necesidad de discutir sobre tecnología, sobre cuál es mejor y peor, simplemente para mí nativo siempre va a ser mejor. Pero Ionic, lo que les quería mostrar con este trend es que siempre se mantuvo relativamente en una planicia, siempre estuvo bien. Nunca estuvo muy arriba y tampoco estuvo muy abajo. Hace desde el 2015 más o menos que tiene una curva constante de gente que lo usa, una cantidad bastante grande de gente. La comunidad está llena, los foros están llenos de preguntas y llenas de gente de que responde. Entonces, eso habla de alguna manera bien de Ionic, porque al ser una tecnología que de alguna manera también la gente no termina de aceptar o no termina de ver como viable, sigue teniendo crecimiento, sigue teniendo comunidad, sigue teniendo gente que la usa, sigue teniendo gente que la apoya. Entonces, eso me parece que estaba muy bueno y lo quería mostrar, más allá del crecimiento obvio de Kotlin y del crecimiento de Swift. Me gustaba mucho la idea de mostrarles cómo se veía Ionic a nivel mundial y a nivel de gráficos, a nivel de usuarios. Ahora, un poco algo de lo que también me gusta, lo que quiero hablar y es por lo cual Ionic entra, para mí sigue estando fuerte y es porque lo cual Ionic se sigue teniendo en cuenta en muchas tecnologías, en muchas empresas o se sigue teniendo en cuenta en muchos desarrollos, es por el famoso concepto de Right Ones, Run Everywhere. Y no puedo hablar prácticamente de esto sin contar un poco lo que es cross-platform. Lo han estado viendo con Kotlin en las charlas anteriores, lo han estado viendo con Flutter. Cross-platform prácticamente lo que lleva es que usamos una misma base de código para todas las tecnologías. De eso se trata también el Right Ones, Run Everywhere. Básicamente que tenemos un código, o sea, escribimos el código una sola vez, perdón, escribimos el código una sola vez en una tecnología y lo compilamos a lo que sea sin la necesidad de ir modificándolo para cada plataforma en particular. Y acá es donde creo que Ionic tiene su punto más fuerte, que es donde en realidad Ionic es el que mejor está trabajando con todas las tecnologías, porque Kotlin fue pensado en un principio para Android, entonces hoy tiene muy fuerte Android, iOS está mejorando, lo está teniendo, pero le sigue faltando la parte web y la parte desktop. Flutter, lo mismo, está muy pensado para Android y iOS, la parte web todavía sigue estando muy verde. En cambio a Ionic, la parte web es la que mejor se le da porque es su parte nativa. La parte de desktop la tiene bien pulida porque tiene framework que lo aportan, que lo apoyan, perdón. Y la parte de mobile, más o menos está bien trabajada, se mantiene, tiene un buen nivel, no es quizás para aplicaciones tan complejas, pero está ahí y se puede usar y no necesitas reescribir el código muchas veces, no necesitas tocar prácticamente configuraciones. Entonces, en ese sentido, me parece que Ionic es el que mejor, hoy el que mejor está llevando este concepto adelante, por lo menos por ahora. Más adelante lo podemos volver a discutir, pero por ahora me parece que Ionic es de lo mejorcito que uno puede encontrar cuando trabaja sobre cross-platform, cuando tiene equipos que necesitan hacer una misma plataforma o lo que sea para todos los dispositivos. Entonces, les conté que todo esto se puede hacer, cómo se puede hacer. En Android y iOS, ya lo hablamos, es la parte del WebView. No voy a entrar más en detalle en eso, me parece que si no, de última después lo vemos en el Q&A, pero me parece que está bastante claro. La parte de Web es su parte nativa. En Ionic hoy, lo que vos básicamente haces, después les voy a mostrar un poco más adelante, la idea es mostrar un poco el código y demás, pero básicamente lo que vos haces es una aplicación web, la levantás como una aplicación web, podés devaguearla en un browser, podés, no sé, estilarla como si fuera con una página común y demás. Entonces, su parte nativa es su parte más fuerte, por así decirlo. Desktop. La parte de desktop es súper importante porque hace un tiempo nació lo que era Electron, que es un framework que básicamente nos permite crear aplicaciones para escritorio, compilar en un EXE, por ejemplo, o en un, no me acuerdo cómo son los de Mac, pero básicamente nos permite compilar en un ejecutable de desktop, de computadora. Y eso está bastante bueno porque me imagino, por ejemplo, en su momento pedido ya tenía una aplicación de desktop para manejar todo el tema de los pedidos del lado del cliente y demás. Y tranquilamente se podría haber hecho con Electron y podrían haber tenido todo en uno, un compilado bastante completo. Y algo que surgió hace muy poco y que me parece que está muy bueno y de lo que no se, creo que no se habló en el Connect Day, es PWA. PWA, o sea, las Progressive Web Apps, son básicamente pequeñas aplicaciones que en realidad vos entras a la web, te sale una opción de instalar la app, la instalás local y te permite navegarla offline como si fuera una aplicación de teléfono común. Por ejemplo, si vos entras a Facebook, a Twitter o lo que sea, bueno, Twitter creo que incluso tiene su PWA. Puedes entrar a Facebook, a Twitter o lo que sea, navegando offline y no como en una web, que si no tenés internet te sale el dinosaurio de Chrome y ya no podés más usarla. Básicamente eso es lo que te facilita. Si bien hoy PWA se puede hacer desde prácticamente cualquier framework, está muy bueno en el lado de Ionic porque vos tenés todo. Tenés Android y iOS y te hiciste la PWA, si el día de mañana hay que emigrarla, directamente la llevas, no tenés ningún problema, no tenés que cambiar código, no tenés que rehacer nada, ya está hecho. Es simplemente poner a andar los server worker, ponerla en un dominio HTTPS y listo. Entonces, nada, me parece que en ese sentido, bueno, Ionic lo tiene como bastante cocinado, lo que es el multiplataforma, los equipos y demás. Quería también contarles un poco algunos pros que tiene Ionic y también tengo un montón de contras, no es que me voy a quedar solamente con esto, pero bueno, los pros básicamente es que tenés una sola base de código para varias plataformas, esto es lo que venimos hablando, no necesitas modificar absolutamente nada, no necesitas tener, hoy estuve viendo la charla de los chicos de Kotlin, que estuvo muy buena, pero, por ejemplo, algo que vi es que ellos tienen una sección que es la base, donde tienen todo compilado, después tienen, perdón, todo lo que es genérico y después tienen exclusividades para Android y iOS. Bueno, en Ionic eso no hace falta, vos necesitás tener código funcional diferente. Para que tu e-commerce, por ejemplo, tenga los mismos resultados de uno o del otro lado, no necesitas hacer ninguna variación, no necesitas llamar a diferentes funciones y demás. O sea, eso va a funcionar de base porque ya es simplemente siempre la misma web, básicamente. Costos reducidos en desarrollo, desarrolladores nativos y mantenimiento. Vuelvo a lo mismo, esto no he encontrado, no tengo nada en contra de desarrolladores nativos, pero muchas veces las empresas o los equipos no son tan grandes, no tienen el presupuesto como para bancar a un equipo de nativos, un equipo de web y un equipo de iOS, por ejemplo, un equipo de Android y un equipo de web. Entonces, muchas veces en ese sentido, tener una aplicación hecha en Ionic, a vos te permite tener la web que ya estaba funcionando capaz y llevarlo a nativo, a mobile, sin tener costos extras más que el tiempo de desarrollo que tenés. Y en el caso del mantenimiento, volvemos a lo mismo, es solamente cambiar en un lado para que todas las plataformas reciban ese cambio, más allá de los tiempos de tienda, de las stores y demás. Solamente necesitas cambiar en un solo lugar. Entonces, básicamente el mantenimiento se hace muy rápido, es muy simple, los tiempos se cortan mucho. La facilidad de mantenimiento mediante herramientas built-in browser y las herramientas de debugging. ¿Por qué viene esto a colación? Básicamente, si bien, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo no sé de buggear en Android, lo intenté un montón de veces y no lo entendí nunca, pero es porque, también porque soy nulo, pero en el caso de Ionic, antes de llevar tu aplicación a una aplicación, a un APK o a un IPA, antes de llevarla al compilado que ves en el teléfono, siempre tenés la posibilidad de trabajarla en la web, de debuggear todo lo que estás haciendo en la web, de ver cómo funcionan los plugins en la web, porque encima, cada plugin generalmente suele tener su implementación mobile, o sea, para Android y iOS y su implementación web. Entonces, no quedás en ese limbo donde lo puedo probar solamente en Android porque usa alguna funcionalidad nativa o algo de eso. Entonces, básicamente podés debuggear todo por consola, es muy práctico, muy rápido. Y en el caso de que ya hayas compilado la app, que suele pasar que muchas veces vos compilás la app, la llevas a, la llevas a, la estás debuggeando, la estás viendo y ves que algo falla que no te funciona como en la web, tenés la posibilidad de conectarla al USB, ir a un remoto, al remoto de Chrome, a la consola remota y ver qué está pasando en tu app por dentro, qué es lo que está fallando, qué errores te está tirando a la consola. Y eso está muy bueno, a mí me salvó muchas veces la vida, por ejemplo, mucho con los plugins de inicio de sesión con Google, que por ahí el provider le falta algo, le falta una idea, le faltan permisos, lo que suele pasar es que le faltan permisos. Entonces, cuando vos estás debuggeando y ves que te falta, que en tu web te anda bien y que en el teléfono no te anda y no entendés por qué, le podés tranquilamente, lo podés llevar, podés ver el remoto y decir, bueno, mirá, está fallando porque tengo, porque no me faltan permisos del lado de Google. Va, le da los permisos y anda bien. Eso es la verdad que es súper valorable, a mí me sirvió mucho, muchas veces. La posibilidad de transformar tus apps en PWA o aplicaciones de escritorio, lo que mencionaba antes, no necesitas hacer ningún esfuerzo prácticamente extra para poder tener una desktop app o una PWA. Es simplemente decirle a Ionic que querés buildear eso y Ionic automáticamente lo interpreta en base a su CLI y dice, che, bueno, está bien, tag, y te escupe un ejecutable para web, para desktop, perdón, o te escupe un build para PWA con el server worker, todo configurado. Eso la verdad que también está genial, es súper práctico, sobre todo porque algo que me olvidé de mencionar y que no está acá pero debería estar es que Ionic te permite a vos agregarlo una vez que ya tenés desarrollada la app. Una vez que vos agarraste, ya empezaste la app y demás y después te diste cuenta que la querías hacer mobile también, podés meter a Ionic en el camino, no tenés que hacer ningún tipo de migración. Tiene una extensa librería de UI, esto es mucho, muy importante porque básicamente algo que se busca mucho y que generalmente suele ser un punto de dolor es que las apps o se solía ser un punto de dolor muy grande es que las apps de Ionic generalmente seguían pareciendo webs. Vos le dabas vueltas, les dabas vueltas pero seguían pareciendo webs. O sea, nunca sacabas esa imagen de web responsive de la aplicación. Mejoró mucho con las últimas versiones, la 4 y la 5, trajeron cambios de UI muy grandes, trajeron muchos componentes nativos. Entonces, hoy básicamente la extensa librería de UI te permite que vos puedas construir una app sin la necesidad de generar prácticamente ningún componente. O sea, no hay que hacer ningún componente genérico, lo vamos a ver un poco más adelante que hice una app anoche en un par de horas como para mostrar el desarrollo y la verdad que no, o sea, look and feel es como una app que recién arranca en Android que después podés redestilar y todo lo que vos quieras, pero es tal cual y está muy bueno eso. Y sobre todo y muy importante para mí es la buena documentación que tiene. Cuando vamos a la documentación de Ionic realmente nos encontramos con información accesible, con información fácil de leer y con resultados. Cuando yo, siempre que tuve una duda, la documentación de Ionic me lo supo solucionar. Está todo súper explicado, paso por paso, comando por comando, código por código lo que tenés que hacer. Todos los componentes están súper bien documentados y demás. Entonces me parece que es un punto a favor para Ionic el hecho de que la documentación esté tan bien armada que eso no suele pasar en todas las librerías. Pero, no todo está bueno, no todo es tan bonito, no es como que yo no les estoy vendiendo a Ionic, así que también les voy a contar las cosas malas que tiene. La primera es la más importante y el punto de valor más grande que tienen todos los desarrolladores que alguna vez han tocado a Ionic que es la performance. Claramente es menor que la de las aplicaciones nativas, pero no estamos hablando de un menor que vos decís, bueno, a ver, se nota que hay una diferencia pero no es drástica. No, en realidad sí es drástica, hay una performance bastante más baja, hay un, se nota mucho, se nota mucho en listas, en elementos que se tienen que renderizar en grandes cantidades o lo que sea, sobre todo en la época en la que no hubo que el lazy loading estaba muy verde o no existía tanto. Ionic nunca supo trabajar con esto de buena manera, por lo menos no hasta la versión 4 o 5, que son las últimas y que ya están más o menos pulidas, pero nunca supo trabajar con grandes volúmenes de datos. Entonces, la performance se nota mucho, se nota mucho cuando intentas acceder a una cámara, se nota mucho cuando intentas usar el GPS, se nota mucho cuando levantas, cuando bajas la app a modo background. Hace poco nos tocó trabajar con una app hecha en Ionic que justamente nos llevaba al modo background y teníamos que hacer un montón de cosas en el modo background y la realidad es que no todos los teléfonos están preparados para eso y menos si la aplicación, o sea, si no tenés el manejo de memoria que podrías tener en nativo. Entonces, es un contra muy grande, por eso después van a venir mis recomendaciones de por cuándo y cuándo no usarlo, pero es un punto de dolor muy grande y es algo que yo creo que en algún momento Ionic va a estar trabajando, pero al día de hoy no hay ningún resultado, así que está como un poco verde. Dependemos de plugin para casi todo, esto es súper heavy, en el momento en el que vos necesitas hacer algo y te das cuenta que lo tenés que hacer así o así por plugin, por ejemplo, no sé, se me ocurre acceder a la linterna, en el momento en que vos necesitas prender la linterna, no sé, la aplicación, por ejemplo, esta aplicación de Motorola de sacudir y prender, sacudir el teléfono y prender la linterna. Eso en Ionic dependería de un plugin, ¿sí? Porque no podés acceder a la linterna por el javascript en sí. Entonces, al necesitar un plugin ya te hace que tengas que configurar cosas que por ahí si el plugin falla vayas a tener que ir a tocar a Android o a iOS, algunas cositas de configuración. Entonces, eso se vuelve un punto de dolor a la larga porque empezás a tener una aplicación llena de plugins para cualquier cosa que quieras hacer. Entonces, ahí para mí no está buena. No hay hot reload una vez buildeado. Como dije, es muy fácil de vaguear en la web y es muy fácil de vaguear el tema de cuando tenés el teléfono conectado, ver qué está pasando en la consola y demás. Pero una vez que está buildeado, ya no tenés forma de que la aplicación recargue lo que cambiaste en JavaScript. Sí, con Android, o sea, si yo cambio, por ejemplo, un texto en el Android, en Java, por ejemplo, o en el Kotring, sí va a pasar, va a ser el hot reload, pero no así si lo estoy haciendo en JavaScript porque para eso tengo que rebuildear la aplicación en JavaScript, tengo que volverla a llevar y demás. Entonces, eso es un paso medio tedioso. Como contraparte de esto, generalmente, cuando vos llegás al punto en que llevas tu aplicación al wrapper nativo, es cuando ya está más o menos avanzado y ya querés ver el resultado en un teléfono. Así que no es tan doloroso, pero está y es un problema y es algo que se tendría que solucionar un poco mejor. Problemas de seguridad, esto se conoció hace poco, las versiones 1, 2 y 3 de Android las sacaron de las stores. Cualquier aplicación que haya estado en esas versiones quedó fuera de las stores por una brecha de seguridad. Así que, bueno, básicamente es un problema muy grande, sobre todo porque obligó a mucha gente a migrar sus aplicaciones que a lo mejor no tenían pensado o que no estaban haciendo mantenimiento pero que sí estaban generando ingresos o lo que sea. Eso no está bueno. así que también es una contra y el tamaño de la aplicación. Como dije antes, si vos tenés una aplicación súper simple, no pasa nada. La aplicación no pesa absolutamente nada, pesa creo que 5 o 6 megas. Ahora, que en el momento en que empezaste a poner plugins por todo, la aplicación va a crecer muchísimo y te va a terminar costando mucho más en cuanto a peso de lo que te costaría una aplicación nativa que va a tener mucho menos código porque acá son todos bundles básicamente. Entonces, en ese sentido es como un punto de dolor bastante grande también. Tecnologías. Algo que también quería comentar y que me parece que está muy bueno y que tiene como muy fuerte Ionic es que hoy en día en su momento Ionic arrancó como un framework únicamente para Angular o JavaScript Anila y hoy en día creció muchísimo al punto de que tiene a React y está absorbiendo un poco también a Vue como parte de su de su core de desarrollo hoy de hecho si entras a la documentación te lleva directamente a la documentación de React eso está o sea lo que está bueno de esto es que antes no había tantas alternativas para desarrollar mobile sabiendo tecnologías web React tenía tiene React Native hace relativamente poco Angular tenía Native Script Vue no tenía absolutamente nada y con Vanilla JavaScript ibas por Córdoba Ionic pero básicamente estabas como muy estabas como muy aislado a una sola tecnología o una sola oportunidad hoy Ionic tiene soporte para todo eso está realmente increíble porque o sea yo vengo de React o sea vengo de hacer Angular y React y la verdad que prefiero mucho más trabajar con React entonces que Ionic me dé la oportunidad de seguir usándolo con React me parece increíble y para la gente que usa Vue que está creciendo un montón también también me parece increíble porque es un framework que está creciendo un montón y que necesita también un puerto un poco de meterse un poco más en mobile así que nada eso es algo que quería mencionar que me parecía que estaba muy copado también les quería mostrar lo simple que se ve una vista en Ionic esto es básicamente un login si bien como comenté antes generé en su momento generé un componente de login que tiene dos formularios nada más pero básicamente no usé ningún componente extra el formulario mismo está hecho con componentes de Ionic no tuve que usar clases no tuve que usar estilos propios no tuve que usar absolutamente nada generé simplemente me traje los componentes que ya tenía Ionic creado y pude generar esta vista completa que les voy a mostrar ahora en este videito rápido que tengo acá que no sé si van a poder ver de cómo se ve el look and feel de una aplicación Ionic sin destilar sin nada la idea era mostrarles que o sea la idea con esto era mostrarles que básicamente se puede hacer una aplicación Android que luzca como una aplicación Android que se sienta como una aplicación Android sin demasiado detalle sin demasiado esfuerzo tampoco y que bueno que deje una buena idea o sea le falta mucho faltan loadings faltan cosas era una app de encuesta en su momento que te dejaba liar código y demás pero nada les quería mostrar un poco cómo se veía y cómo y qué es lo que se podía hacer con Ionic sin sin volverse loco básicamente creo que no sé si bien supongo que después de todo este este bombardeo de info y de cosas que les fui contando hay algunas preguntas porque también mencioné en algún momento dije que necesitábamos Ionic que necesitábamos no necesitábamos Java Kotlin no necesitábamos Swift Objective pero después dije que necesitábamos tocar configuraciones entonces al final ¿hace falta o no hace falta saber lenguajes nativos? no no hace falta o sea a fin de cuentas no hace falta saber lenguaje nativo está bueno es un plus muy importante porque si el día de mañana tenés algún problema te va a servir para para solucionar esos problemas te va a servir para para ir y y poder decir qué es lo que está pasando yo aprendí muchas cosas en el camino mientras iba usando Ionic pero nunca supe no sé Java no sé Kotlin no sé Swift y no sé Objective así que no hace falta y tengo aplicaciones productivas hechas con Ionic al final ¿lo puedo subir a una App Store o no? sí, sí se puede se puede si es Ionic 4 y 5 ahora por la restricción pero si se puede no hay ningún problema de hecho vuelvo a lo mismo nosotros tenemos aplicaciones subidas el proceso es exactamente igual se firma como una APK se firma como un IPA las restricciones son las mismas para una aplicación nativa que para una Ionic no hay ningún problema con eso para cambiar a web o alguna otra tecnología ¿hace falta algo más? no o sea simplemente con un par de comandos de Ionic debería poder salir andando digo debería porque siempre depende de la complejidad de la aplicación y lo que hayan metido pero en general no deberías tener ningún problema más que correr el comando que lo genera y creo que la más importante que suelen preguntar es que sí que el look and feel ahora puede ser nativo se puede sentir como una aplicación nativa sin problema no hay no hay nada que lo limite básicamente porque la UI ya está está bastante optimizada en ese sentido y está bastante bien hecha entonces ¿cuándo podemos o cuándo deberíamos hacer una aplicación Ionic? ¿para prototipos? para prototipos de súper copado es muy rápida anda muy bien podés sacar vuelvo a lo mismo la aplicación que les mostré que es súper simple pero que son básicamente seis o siete views la hice en tres horas anoche con un ferne de por medio dos así que básicamente no hay ningún ningún problema para prototipar es súper rápida sirve un montón tiene muchos componentes ya prehechos básicamente no necesitas tanto código algo que no conté es que esa aplicación tiene Firebase tiene o sea tiene login con Firebase tiene guarda en una base en un Firestore datos consume esos datos también está todo conectado y posta por muy poco muy poco tiempo aplicaciones de consulta o formularios básicamente si las aplicaciones son simples si usted tiene que hacer un formulario de no sé che necesito registrar datos que los usuarios se registren y nada más o necesito consultar información o lo que sea cosas simples cosas que no necesiten que no necesiten ningún plugin nativo Ionic va muy bien porque primero que te termina dando una aplicación muy chica con un peso muy chico al no tener plugins nativos y podés hacer la vuelo lo mismo muy rápido entonces me parece que ahí Ionic juega mucho perdés menos tiempo capaz que haciendo la nativa incluso en el proceso de debugging y demás vas a perder menos tiempo equipos chicos que necesiten desarrollo multiplataforma algo que me pasó a mí en mi experiencia laboral es que cuando yo empecé a trabajar y tuve mi primera experiencia profesional con Ionic éramos un equipo de dos personas entonces básicamente en este equipo teníamos que hacer mobile y teníamos que hacer web para o sea mobile android y ios y web entonces en este equipo iba muy bien Ionic teníamos una aplicación bastante grande al final terminó creciendo muchísimo pero que andaba bien y que era fácil de vaguear que era fácil de modificar y que era totalmente consistente con lo que teníamos en la web porque usaba la web de por sí entonces en esos equipos sirve un montón tener una aplicación en Ionic porque no tenés a nadie aprendiendo nativo proyectos sin mantenimiento y con esto no me refiero a que los proyectos no se tengan que mantener sino una cuestión de proyectos que hayan tenido una fecha de fin de alguna manera que vos decís che bueno no sé necesito hacer la app del Coskin Rock para este año y son el Coskin Rock termina empieza un día termina el otro y ya la app nadie más la tiene ¿sí? entonces para ese tipo de proyectos sí sirve a Ionic porque son rápidos porque se codea relativamente rápido porque después el proyecto no va a escalar no va a crecer un proyecto que va a quedar está ahí y de última lo sumo se dará baja de la store o lo que sea pero no necesitas seguir el desarrollo sobre la aplicación entonces no hay escalabilidad no tiene sentido Ionic anda perfecto y cuando no aplicaciones que requieren mucho hardware por ejemplo lo que dije sensores modo background muchas cosas con cámaras realidad aumentada todas esas cosas olvídense no sirve no es que no sirve no es conveniente porque van a terminar renegando más haciéndolos andar y que funcionen bien y que anden en todos los teléfonos que si lo hubieran hecho en nativo o que si lo hubieran hecho capaz en React Native aplicaciones con potencial crecimiento es decir cuando ya saben que la aplicación va a crecer si están trabajando para no sé un banco y el banco quiere ir en Ionic y saben que va a tener todos los módulos adentro no la hagan con Ionic por más o sea traten de de pelear que no sea con Ionic porque el escalado o sea el escalado es imposible pueden ir con un prototipo pero a la larga si va a ser muy grande la aplicación van a necesitar o nativo o algo un poco más potente y si tienen desarrolladores Android o iOS en el equipo ni lo piensen o sea yo no iría por por Ionic si tengo si tengo gente al lado mío que hace Android o iOS ¿sí? o sea me parece bastante bastante simple en ese sentido ¿por qué entonces hacer una aplicación con Ionic? porque al final es como que los contras son bastante fuertes porque es una buena herramienta es súper útil y rápida y sobre todo porque es un buen punto de partida para las personas que recién están arrancando su proceso en el mobile porque no te desvía de lo que es también una tarea importante que es subir aplicaciones a las stores aprender cómo funcionan aprender a medir performance y un montón de cosas bueno Ionic te puede ayudar en eso o sea puede ser un buen punto de partida entonces me parece que está bueno tenerlo como un inicio para la gente que está que está todavía dándole vueltas si se pasa a mobile o no pueden experimentar un poco con Ionic y decir che al final la verdad que el proceso de las stores la verdad que compilar una app la verdad que lo que sea no me gusta y podés volver atrás o che esto está bueno me voy a inclinar por algo que tenga potencia y que pueda ser algo más copado entonces básicamente mi único consejo es que si no lo han usado lo usen intenten darle una vuelta una vuelta de tuerca le intenten ver el lado positivo ahí es un poco bueno lo mismo si querés hacer cosas muy complejas es bastante en algún punto bastante le falta falta lo están laburando mucho hay muchas hay mucha expectativa por sobre Ionic por la versión 5 fue muy buena tiene una buena base están integrando frameworks yo le tengo mucha fe la verdad pero bueno es cuestión de ir e intentar hacer una aplicación y ver cómo te sentís vos haciendo la aplicación y que el resultado te convence a mí me parece que tiene mucho potencial pero bueno es vuelvo a lo mismo decisión suya del proyecto es cuestión de saber evaluar también la situación en la que estamos y más o menos como para cerrar la charla o el tema algunos recursos hice un proyecto que es el que les mostré en el videíto que es un poco más grande en realidad tiene registro tiene un par de cosas más no quise hacer un video muy largo que se llama Connect Mobile Day en mi GitHub la documentación recomiendo fuerte también de la Ionic hay una Ionic Conf por si quieren enterarse un poco más y con gente que realmente sabe del tema el 24 de junio es gratis es online así que está muy bueno yo voy a estar ahí seguramente y se los recomiendo y los plugins de la comunidad por si quieren darle una pispiada digamos y ver qué es lo que hay qué es lo que se puede hacer y demás está la página de Capacitor hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias